Yo no fallaré Punto caliente Aseguren el objetivo El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente asegurado Estamos ganando Hemos perdido el punto caliente Estamos perdiendo Punto caliente controlado Vamos en cabeza Hemos perdido el punto caliente Ya no vamos en cabeza Punto caliente asegurado Dardo sensor fuera Punto caliente localizado Punto caliente asegurado UAV aguarda instrucciones Nos hemos adelantado Hemos perdido el punto caliente Hemos perdido el control Verificación de tiempo de UAV al 50% Punto caliente asegurado Hemos perdido el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente Punto caliente localizado El enemigo ha tomado el punto caliente UAV iniciando operaciones Nivel de energía de UAV al 50% Punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente Punto caliente perdido Punto caliente controlado 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 Situado encima Hemos perdido el punto caliente Mitad del tiempo de misión del UAV con su... Punto caliente controlado Hemos perdido el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente identificado El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Punto caliente 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 localizado. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente asegurado. Los sensores están captando el objetivo. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Su baliza de despliegue no está conectada. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Hemos tomado el control. Punto caliente localizado. El enemigo tiene el punto caliente. Estamos perdiendo. Mitad del cuerpo de misión del UAV consumido. El enemigo ha destruido su UAV. Se ha detectado una intrusión hostil en el sistema. El enemigo ha destruido su UAV. UAV enemigos sobrevolándonos. Punto caliente controlado. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente controlado. Hemos perdido el punto caliente. Punto caliente localizado. El enemigo tiene el punto caliente. Punto caliente localizado. Punto caliente perdido. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. El UAV aguarda instrucciones. Estamos ganando. El UAV aguarda instrucciones de vigilancia. Tiempo de emisión del UAV al 5. Punto caliente perdido. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente perdido. Punto caliente asegurado. Punto caliente perdido. Vamos por detrás. Lanzo dardo sensor. Punto caliente identificado. Voy a lanzar. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente asegurado. Batería autoriza el envío de UAV. Un UAV enemigo encima. No permitan que acaben con ustedes. Punto caliente perdido. El enemigo ha colocado útiles UAV. UAV es reoxil detectado. Hemos perdido el punto caliente. Desplegando baliza. Zona peligrosa. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Baliza desplegada. Película cercana. Punto caliente perdido. Señal de la baliza de despliegue perdida. Punto caliente asegurado. UAV a la espera. Cerímetro de UAV fijado. Altitud 10. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Verificación de tiempo de UAV al 50%. Helicóptero con tirador a la espera de UAV. Punto caliente asegurado. Equipo de asalto a la espera. Helicóptero con tirador encima. Cone en el reloj. Punto caliente en disputa. Baliza de despliegue táctico elimina en línea. Hemos destruido su baliza de despliegue táctico. Hemos perdido el punto caliente. Su equipo de asalto ha sido eliminado. Demuestran que tienen un par. Tardos en sorba. UAV enemigo encima. Fuego efectivo. Punto caliente identificado. Punto caliente asegurado. Cuidado. Punto caliente en disputa. Cuidado. Punto caliente en disputa. Mitad del tiempo de emisión del vuelo de corso. Con combustible del helicóptero con tirador al 50%. Punto caliente perdido. Disparo efectivo. Paliza desplegada. Peligro cercano. Punto caliente asegurado. Ataque iniciado. Tardito en todas las eseras. Baja impecable. Seguimiento en presa. Paliza de despliegue no operativa. El UAV aguarda instrucciones. Paso a la mira. Punto caliente en disputa. Vamos. Buena suerte ahí abajo. Helicóptero con tirador a la espera de órdenes. Punto caliente localizado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente en disputa. Una hacker enemiga ha levantado el control del UAV. Aquí mando yo. El sistema ha sido infectado por una hacker enemiga. Punto caliente asegurado. UAV a la espera. El sistema de control vuelve a funcionar. No hay ninguna duda. Buen trabajo. Dardo sensor fuera. FUERA. ¡Suscríbete al canal!